Ahí se viene y lo va a tener. ¿Será que se viene el gol ahora? Gran 5. Solo el arquero impide el segundo gol del partido. Los nervios lo traicionaron. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. ¡Ah, no! ¡Se le pasó! ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! ¡Se viene el saque de manos! ¿Santos? ¡Vaya manera de regalar la pelota! ¡Esta puede ser buena! ¡Santos! ¡Gol! ¡En qué momento! ¡Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso! ¡Ahí va avanzando con la pelota! Tienen la pelota, retienen el juego, defienden con el balón a sus pies, maravilloso. ¡Santos! ¡10 minutos para que se termine el partido! ¡No creo que tengan más tiempo ese balón que sigue con vida y tendremos señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. ¡Muy bueno el cinto atrás! ¡No pasa nada! ¡Sacan desde el fondo! ¡Vamos a terminar con Dolor de Nucca, Marito es una ida y vuelta permanente en el partido! Esto es lo lindo, ¿eh? Esto es lo lindo que tiene el fútbol, que a priori pensábamos que podía haber una clase de partido como el que estamos viendo. ¡Crucial intervención para quedarse con la pelota! ¡Y sigue con su magia tocando el balón! ¡Aquí la tiene! ¡Puede ser la última jugada para ganar el partido! ¡Se la meten ahora! ¡No habrá tiempo para la reacción! ¡Le ha pegado horrible al balón! ¡Corta bien esa pelota! ¡Muy inteligente el rival, arrinconándolo, presionándolo para sacarle la bocha! ¡Grompoz, si puede ser! ¡Pelota que llega al área, pero sale y se escapa de la zona de peligro! ¡El cartelito que nos dice que le suman dos minutos al partido! ¡Santos! ¡Esto es como en el patio del cole! ¡Gol gana y se viene en el ataque! ¡El árbitro que señala la falta! ¡Fíjate qué manera de pararse para pegarle a un tiro libre! ¡Santos! ¡No puedes ser, locos! ¡Que buena pelota metido! este partido sigue empatado bueno señoras y señores vayan avisando que ya irán a cenar porque este partido maravilloso porque han brindado un gran espectáculo esta puede ser buena santo en qué momento